...grandes, uno de los grandes es este, 39 minutos de primer tiempo, sale Tigre desde el fondo, la habilitación, no, el pase para Galmarini, la definición fantástica, tres dedos al primer palo, nada que hacer Ibáñez, ahí estaba Galmarini. Un metro y medio, dos, adelantado, el jugador de Tigre, el goleador de la noche, Tigre, con este resultado queda, hasta mañana que juegue San Martín y San Juan.